Bueno, aquí estamos con una de 10 cruceiros de Brasil también. Como veréis esta moneda yo la tengo, que no sé si es falsa o que la acuñaron sin el baño de azo, porque se ve que el material es otro, parece aluminio, pero es hierro, porque el imán lo ina, coge el imán, o sea que es hierro, la cosa es que falta ese brillo que tiene el acero, voy a ver la vuelta que la veis, como veréis es el de 1990, es el hombre con el tractor, pues ya os comento, yo la tengo como falsa, pero la verdad es que no tengo certeza, no sé si es que la acuñaron sin el baño de acero o no, la verdad es que no lo sé. Bueno, yo os la voy a dejar y vamos a pasar a por otra.